Ahí estáis viendo Cascamorra que le han tirado la pintura de color azul. Estamos aquí con unas niñas que están aquí sentadas, las niñas que están, ellas involucradas en la causa. Totalmente pintadas ya también, ¿no? Hombre, por supuesto, como cada año. Cuéntame, ¿qué tipo de pintura es esta? Esta es pintura en polvo, se mezcla con el agua y con la botella lo vamos a echar. Es una mezcla arcillosa parece, ¿no? Sí, sí. A ver, mira, ella lo tiene ahí en la mano, ¿eh? Vamos a verlo. Esta es en polvo, la botella ya la hemos tirado. ¿Y esto quién lo facilita? ¿El ayuntamiento? No, la tienda de pintura. Ah, va a ir a la tienda de pintura. La tienda de pintura la compramos. Y si hay que enseñarle cómo se hace. No hay botella. Ah, mira, ella. Entra, entra, entra. Mira que se ha ido. Ah, se echa con una mitad de agua, ¿no? Ay, ay, ay. Se mueve y... ¿Y sale? Ya está. Ahora se mezcla. ¿Y se echa? ¡Ah, pero a mí no! A ver, a ver. Y mira cómo te piden, cómo te ponen todo el cuerpo. De Barcelona que vengo, ¿eh? Ah, eres de Barcelona. De Barcelona que vengo. ¿Y por qué ha venido Cascamorras? Porque tengo aquí la familia. Es la primera... Ah, bueno, es todo el año. Cada año vengo yo. Estamos viendo, pues, está Cascamorras ahí ahora mismo pidiendo algo, un homenaje a alguien. Estamos escuchando los aplausos de la gente, del respetable. Y ahí va a hacer un giro de bandera. Este sí sabe mediarla mejor, ¿eh? ¿Cómo ves? Eh, 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 eh. Y de arriba. Entonces me has dicho que vienes desde Barcelona. De Barcelona. Entonces, ¿cómo me definirías que tú eres de Barcelona a estas fiertas? ¿Cómo me definirías esta fiesta? Tú quieres que vives fuera de aquí. Esta es una fiesta religiosa. De toda la vida, sí. No sé. Es que no se lo voy a decir. Pero si vienes por aquí es por algo, ¿no?, ¿te gustará? Yo vengo para las fiestas de siempre, no sé, ya por el tema de aquí, que se vive mucho, que a la gente le gusta, es el tema religioso, por hacer las promesas y eso. Y cuando se lo cuentas tú a la gente de allí de Barcelona, ¿qué te dicen? ¡Uy! ¿Qué qué es eso? ¿Qué qué es eso? Todas las caras pintadas, ¿no? ¡De qué guarro! Bueno, pues seguimos por aquí. Seguimos por aquí, estoy viviendo, ahora mismo se acaba de ir Cajamorra, está todo el suelo ya completamente sucio. Y seguimos por aquí, señores, pues seguimos en el Cajamorra de Guadir. Para adelante seguimos, algo pasará, vámonos. ¡Gracias!